Y venían de Cuco, de la playa, de Cuco, de la playa, venían toda la familia y alguna otra gente, en el pick-up del papá, en un camioncito del papá, y lo mismo que pasó allá, pasó con Irma, Irma se llamaba. Allí murió ella, murió el papá, y murieron como 15 personas, acribillados por la guerrilla. Porque la guerrilla creyó que eran soldados, porque ellos iban subidos, como nos acostumbrábamos a subir nosotros en los carros, iban enganchados, y mira lo que pasó, murieron igual, te estoy hablando de una masacre, segunda masacre de la guerrilla. Y eso es verdad, porque yo lo viví, exactamente, exactamente, eso fue lo que yo vi. Sí, entonces, por eso es que da rabia cuando dicen el ejército, yo no estoy poniendo de lado el ejército, hubieron barbarias, pero también del lado de la guerrilla hubieron barbarias. Entonces, son las cosas que uno dice a veces, ¿por qué culpar solamente a un bando? Cuando ambos bandos cometieron barbarias, de los dos lados hubieron barbarias. En la guerra se vivían cosas que nadie esperaba que pasaran. Y continuándote el relato, seguíamos, el tiempo iba pasando, el tiempo iba pasando. Recuerdo yo que en diciembre de 1981, en el operativo donde se habla que el ejército hizo una masacre en el Mozote, nosotros estábamos en Ocicala tirando con artillería, en ese operativo. Nosotros no podemos decir si verdaderamente fue el ejército, hay versiones que dicen que fue la guerrilla que planificó eso. La misma guerrilla planificó eso y puede ser, ¿sabes por qué? Porque hay muchas versiones, yo he conocido dos, tres versiones, que fue la guerrilla quien preparó eso, para culpar al ejército. Pero bueno, como yo repito, el ejército nunca documentaba nada, pero las guerrillas fueron inteligentes, ellos documentaban todo, para cuando ellos tenían cómo acusarte. Ellos tenían cómo acusarte. Me recuerdo yo que ese operativo pasó, terminó ese operativo y nos mandaron, nosotros nos fuimos a San Miguel, nos mandaron para el 24 de diciembre, nos mandaron de cuatro o cinco días de licencia, entonces el 26 nosotros regresamos de licencia. Inmediatamente que llegamos, el 27 estábamos uniformados, íbamos dirección a la Guacamaya, a reemplazar a la compañía Armas de Apoyo. Mira lo que pasó ahí, íbamos a reemplazar a la compañía Armas de Apoyo. Mañana vamos a pasar por ese lugar, la Comidera, eso es entre Ocicala y Delicias de Concepción. Nos mandaron, íbamos a reemplazar a esas tropas. Cuando nosotros estábamos cruzando la zona de Delicias de Concepción, ya nosotros sabíamos de que podía haber una emboscada por la zona montañosa. Cabal, nos tendrían una emboscada tremenda. Allí murió mi compañero de combate, Wilson Quintanilla Pérez. Que Dios lo tenga en gloria, ¿no? ¿Cómo murió? Eso es lo más triste, ¿no? Que yo siempre digo que murieron tantos jóvenes, llenos de ilusiones, llenos de sueños. Íbamos platicando lo que habíamos hecho en el 24. Y él me estaba contando su historia y me dijo que me estaba platicando que había pasado con la novia, que habían comido tamalitos, y que la habían pasado bien, y que habían bailado y todo, cuando la emboscada cayó en los reos, en el metal de arriba, donde uno se ponía la mano o ponía el fusil, pegó la bala y le entró aquí en el brazo, salió y se le incrustó acá. Cuando yo le puse la mano, cuando él se vino para atrás y yo lo abracé y le puse la mano y yo lo toqué, tenía un hoyo. Pero yo no lo quise ver, solamente le puse la mano para ver si no, para que no sangrara. Lo acosté y me bajé rápido porque seguían disparando, me logré bajar, lo bajé a él y me tiré debajo del camión con él. Y cuando me di cuenta, cuando vino el enfermero, como a los tres, cuatro minutos, lo empezó a tocar. Yo no sabía que esa era la forma de que lo estaba testeando para ver si él estaba vivo. Y le empezó a tocar acá, le empezó a tocar así aquí, al lado del pescuezo. Y me dijo a mí, un cabo enfermero, lo más triste, me dijo, está muerto. Y me dijo él, mira, y cuando él volteó así, y le volteó, tenía un gran hoyo. La bala entró, le entró aquí y le salió aquí mismo en el músculo y le volvió a entrar ahí. No fue la bala completa, sino que fue un pedazo del mismo proyectil. Porque ya se había desintegrado el proyectil. Porque me había pegado primero en el metal. Le entró, salió y entró. Pero como nuestra piel es tan débil, que la cortó rápido. Nos mataron a él y nos hirieron como a otros dos soldados. Vino el helicóptero, se los recogió y se los llevó. Entonces, a nosotros, ¿qué fue lo que hicieron ellos para ese entonces? A nosotros simplemente ya no logramos llegar a la Guacamaya. Sino de que nos dejaron en Ocicala. Dos días después, empezaron a llegar las tropas de armas de apoyo, pero no juntos. Sino que de dos en dos, de tres en tres, huyendo, los habían sacado de las posiciones. Los habían sacado de las posiciones y venían en desbandada completa. Por todos lados aparecían tres, cuatro, venían en desbandada. Los que lograron salir, por supuesto, ¿no? Porque los que murieron, pues, quedaron ahí. Y empezaron a llegar ahí, donde estábamos nosotros, en Ocicala. Llegaron y... Y entonces fue que nos empezaron a decir, no, es que... Un día, dos días antes, dos días antes los habían atacado. Los que habían atacado y que eran tantos guerrilleros que fueron incapaces de continuar el ataque, de defenderse. Y los sacaron, pues. Ahí murió mi compañero Wilson. Y de esa forma fuimos perdiendo gente, fuimos perdiendo gente. Y fíjate, cuando yo te digo a ti que yo admiraba a los... Que yo admiraba a los infanteros, es porque quizás ellos tenían más experiencia en el combate de terreno. Porque nosotros, nuestra experiencia era más con armas de apoyo. Entonces, por eso yo a veces decía y analizaba. Porque quizás nosotros no tenemos tanta experiencia, es que nos pasa esto. Posiblemente pudo haber sido eso o era el destino de cada individuo. Si el video te está gustando, dale like. Sí, por supuesto, claro. Nosotros aprendimos a defendernos, pero no era lo mismo, quizás yo pensaba, y pensé siempre de que quizás no era lo mismo que un infantero, ¿no? Y continuamos, el tiempo iba pasando, y seguíamos, y seguíamos. Recuerdo yo de que acababan de... Teníamos reclutas, llegaron los reclutas en el 82. La guerra empezaba a encrudecerse, porque cuando yo empecé en el ejército, no habían batallones de reacción inmediata. En el 81 no habían batallones de reacción inmediata. Estaban apenas formando el Atlacat. Ese fue el primer batallón de reacción inmediata que formaron el Atlacat. Y luego ya se habían mandado, habían mandado ya a Norcarolina, a Fort Bragg, habían mandado a preparar al Belloso. Y a Panamá, no a Venezuela, habían mandado a preparar un batallón que le llamaban Cazadores de San Miguel. Los habían mandado a Venezuela, los cazadores. Allí fue donde empezaron, y luego empezaron ya como a finales del 81, empezaron que los pipiles, que los... Y después me quedó sorprendido que después del 84, que los pral, que los tigres, que hicieron una cantidad de batallones, pues exagerado. Lo que para cuando yo entré, no existía, viste. ¿Qué fue lo que pasó? Me recuerdo yo de que nosotros en el 82 se fueron los antiguos, quedamos nosotros como antiguos ya con... Quiero ver, teníamos ya como casi aproximadamente 15 meses de antigüedad, y llegaron los reclutas. A esos reclutas, pobrecitos, los metieron, mira, dos meses y medio tenían de entrenamiento básico. Pero como no había mucha tropa, los metieron de seguridad del grupo de nosotros. Porque nosotros llevábamos más seguridad, pero a ellos los llevaron igual. Entonces metían antiguos y les metían 4 o 5 reclutas a los de seguridad. Pista de gotera, pista de gotera, en 82, estamos hablando de ahí por agosto-septiembre del 82. Resultó ser de que en eso nos dejaron la pista de gotera, porque había un operativo. Nos dejaron ahí. Y yo pienso que la guerrilla en ese momento exclusivamente, yo creo que ellos nos vigilaban, porque el interés de ellos no era quitarle las piezas de artillería, porque no se las podían llevar, porque esas piezas tenían que ser jaladas con camiones. Pero sí, la intención de ellos era destruirla, porque era una pieza que les hacía mucho daño a ellos. Dejarlas inservibles. Claro, eso era todo, dejarlas inservibles, porque ellos lo que querían era destruirlas, porque les hacía daño a ellos la artillería, donde era la artillería, la aviación, los paracaidistas. Les llegaban a ellos directamente del cielo. Entonces, eso ellos lo querían evitar, porque eso era daño para ellos. ¿Y qué fue lo que pasó esa vez? Nosotros estábamos tranquilos esa mañana, pasamos el día, pero en el día se quitaba la seguridad. Digamos, habían puestos de seguridad, pero en la noche nos mandaban a reforzar el centro. Que ellos, creo yo, pienso, que ellos se dieron cuenta que, ah, estos no tienen seguridad en el centro, por ahí nos vamos a meter. Entonces nosotros, en la noche, porque generalmente en la pieza de artillería son nueve miembros, entonces dejaban el cabo, y cuatro se quedaban en la pieza de artillería a cuidarla, y los otros cuatro nos mandaban a hacer turno a donde se necesitaba, donde habían puntos débiles. Entonces sacaban cuatro, cuatro, cuatro de cada... y a veces nosotros éramos metidos algunos, siempre pedíamos a la hueciada, ah, yo voy a ir para allá, ok, vamos pues. Y fuimos. Esa noche, como a las ocho de la noche, empezamos a sentir, empezamos a sentir que no se sentía bien el ambiente. Yo creo que todo nos pasaba que como que el ambiente no se sentía bien cuando algo iba a pasar. El presentimiento. El presentimiento. Y me recuerdo yo de que íbamos, nos apostamos, y estábamos listos. Como eso de las ocho de la noche, empezó. Empezó el berguello. En una de las esquinas de... de un punto de... en una trinchera de seguridad. De ahí empezó en la otra esquina, y nosotros todavía no disparábamos porque nosotros estábamos cuatro allá y cuatro acá. En medio de las esquinas de seguridad. Esperando a ver si algo iba a pasar por el centro. Dicho y hecho. Nosotros, uno de los compañeros dijo, hey muchachos, ¿qué pasó? Yo acabo de ver algo que reflejó, dice, por allá. Algo que reflejó. Ah, estás loco. No, dijo. Algo que reflejó, dice. No sé qué fue, porque la luna estaba pero bien bonita. Y dijo, algo reflejó. Mira lo que pasó. Justo y hecho. Cuando nosotros reaccionamos, los teníamos a 15 metros, 20 metros. Entonces nosotros generalmente andábamos todos granadas de granadas de G3 y granadas de mano. Entonces, realmente yo pienso, no sé si solo a los artilleros les pasaba que teníamos miedo, pero nosotros siempre apoyábamos con armas, con granadas, con todo, porque nosotros sabíamos de que era más fuerte. Sabíamos de que era más fuerte y que eso te iba a ayudar a que alguien se replegara. Viene un compañero y dijo, ustedes tiren granadas para empezar de mano y yo voy a tirar a una de G3. Cabal. Y de ahí empezamos a disparar. Se acabó la balacera como eso de las 4 de la mañana. Óyeme bien, las 4 de la mañana desde las 8 a las 4. Todo quedó tranquilo y empezamos a, en la mañana vino un sargento y dijo, vamos a rastrear la zona y empezaron a rastrear la zona y vimos que no sabemos con cuál granada fue, que los que quedaron muertos fueron muertos, pero empezamos a buscar y habían tres cadáveres. Había uno que estaba prácticamente despedazado. No sabemos cómo fue, porque sería mentiroso decirte, lo vimos, o yo o otro. Pasó, dentro del combate pasó. Habían tres, había uno que había caído la patadela por ahí trabada porque quizás las granadas cayeron directamente donde ellos. No sabemos realmente quién los asesinó, pero bueno, era parte de la guerra, ¿no? Era parte de la guerra y no podíamos. Entonces, esa vez lo que hicieron fue que el oficial de compañía, Álvarez Silva, pidió otros 30 soldados de seguridad para nosotros. Tuvieron miedo, hubo miedo. Claro, porque la verdad es que yo me recuerdo que cuando pedían fuego de artillería, un oficial dijo una vez, y nosotros lo vimos porque como yo estaba cerca de la central de tiro que era allí, y 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